Buenos días, hola a todos, mi nombre es Anabela Plos y estoy junto acá a Paula Cermóglio y Florencia Gratarola para compartirles la última edición de nuestra serie de webinars en lo que es calidad de datos de biodiversidad y hoy vamos a ver qué es esto de ese idioma común que usamos al momento de publicar los datos que es nuestro querido estándar Dark Week. Y otros detalles que también se los va a ir compartiendo Paula y Florencia a lo largo de este webinar. Para los que quizás todavía no son más nuevos y recién se suman, les voy a contar muy brevemente qué es esto de GBIF. GBIF es una organización intergubernamental, en este momento está conformada por 65 países y 42 organizaciones, que se organiza con nodos nacionales. De esos nodos nacionales fueron los que nos hemos reunido, además de nodos institucionales, para generar esta serie de webinars a través de un proyecto que financia GBIF. GBIF en el día de hoy es el mayor agregador de datos a nivel global sobre datos de biodiversidad. Y ahora vamos a ver un poquito más de qué se tratan esos datos. Pero bueno, lo que les quería comentar era de este proyecto que lo estamos llevando a cabo, junto con los nodos de Vernet, de Biodiversidad, del Nodo Nacional de Colombia, del CIC Colombia, del Nodo Nacional de Argentina, a través del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y del Nodo Nacional de Costa Rica, a través de Conagel. Obviamente, como les comentaba, del apoyo de GBIF. Y la finalidad de este proyecto fue generar una serie de webinars y workshops para poder mejorar la calidad de datos que son producidos y puestos en línea por la comunidad hispanohablante. Y les comento, esto todavía no abrió la inscripción, la inscripción va a abrir el primero de julio. Tenemos el último workshop, que es la publicación de datos de biodiversidad con el IPT, que sería el último paso. Una vez que ustedes logren homologar y sepan cómo hacerlo, los datos que ustedes tienen en sus bases de datos a través del estándar Darwin Core, lo van a poder publicar mediante el IPT. Y en este workshop vamos a tener una parte práctica en la que ustedes, con un IPT de prueba, van a hacer todo el recorrido que se hace al subir el conjunto de datos, cargar los metadatos y demás. Así que si les interesa, estén atentos. El primero de julio va a abrir la convocatoria. La inscripción va a estar abierta hasta el ocho de julio. Y vamos a tener certificados de asistencia para quienes se presenten ambos días. Así que los invitamos. Vamos a hacer una parte como de Terraconto también, porque quizás es la primera vez que se suman y no conocen mucho qué es esto de los datos. Los datos que nos van a escuchar hablar toda esta mañana. Y les voy a dar también una visión general de los estándares de biodiversidad. ¿Qué es eso del dato? El dato de biodiversidad o el dato primario de biodiversidad. Bueno, esa información sobre algún objeto físico, que podría ser, por ejemplo, las colecciones de los museos, que fueron como los primeros datos que empezamos a ver. También pueden ser listados de observaciones, listados de nombres, o también la parte de datos que se generan a través de estudios de monitoreo. O sea, estudios ya más con un perfil ecológico que pueden o no estar asociados a un ejemplar en una colección. Así que ya sea que uno tiene un ejemplar en una colección, un listado de nombres, o estos datos de monitoreo donde el foco se hace en lo que es el dónde y el cuándo, y toda la periodicidad que tenga, e incluso podemos llegar a sumar características abióticas, o sea, cuestiones climáticas, al dato que se está tomando. Ya sea cualquiera de estos tres datos, que los tres vamos a ver que los vamos a poder homologar con el estándar Darwin Core, y los tres los vamos a poder publicar a través del IPT, Estos conjuntos de datos tienen que ir acompañados de un conjunto de metadatos. ¿Qué son estos metadatos? Bueno, básicamente nos comentan qué, cómo, quién, cuándo y dónde fueron colectados, generados, producidos estos datos. Van a ver que en todos los conjuntos de datos que se publican en GBIF, van a tener un breve resumen sobre, bueno, esta parte de los metadatos, que va a ser tan extensa o tan corta como, bueno, ustedes completen. Obviamente que la recomendación siempre es dejarlo lo más completo posible. Así que vamos al tema del día de hoy. ¿Qué es esto de un estándar? Bueno, básicamente un estándar es una norma, una convención, una especificación, un requerimiento, es un lenguaje en común. ¿Para qué? Bueno, para tener mayor claridad al momento de comunicarnos entre nosotros y de compartir información. Por ejemplo, si nosotros tenemos este punto con esta información, ¿Qué tenemos acá? Bueno, sí, me pueden decir latitud, longitud, tantos grados, tantos minutos, pero en realidad tenemos toda una serie de estándares por detrás que nosotros ya los tenemos totalmente asimilados y algunos ni siquiera los estamos percibiendo. Por ejemplo, tenemos una cuestión de medidas, que son las coordenadas, tenemos un formato que son grados, minutos y segundos, podrían haber sido grados decimales, también tenemos un sistema numérico, tenemos un lenguaje, porque si se fijan no dice oeste, sino dice west, tenemos un alfabeto, tenemos hasta el tipo de fuente con el que está escrito, y todo eso es una convención. Pero yendo a los datos, vamos a ver que vamos a tener estándares que vamos a usar, que la comunidad en general usa, en distintas categorías. Por ejemplo, para tipos de datos vamos a tener restricciones de valores en algunos campos, algunos campos van a ser de texto, otros van a ser de fechas, otros solo van a aceptar valores enteros, o otros van a aceptar valores con comas. También esos tipos de datos van a tener una restricción en los valores. Por ejemplo, rangos en los valores, o una lista de contenidos que espera ese campo. También vamos a tener estas cuestiones de formatos. Una de las más comunes es el tema de las fechas. ¿Cómo escribimos las fechas? ¿Ponemos día, mes y año? ¿O tenemos día, mes escrito con letras y el año? ¿O, como solemos hacer algunos botánicos, los meses con los números romanos? ¿Cómo lo expresamos y cómo hacemos en esa cuestión de las fechas para que otra persona interprete exactamente lo que quisimos poner? Y también el tema de la codificación. Muchos de ustedes pueden haber bajado un conjunto de datos de GDIF y decir, lo hice mal, está todo pegoteado, no entiendo nada, los acentos aparecen raros. Bueno, eso va de la mano con la codificación, que puede verse como un problema muy grande, pero si conocemos cuál es la codificación de ese archivo, la verdad que es algo súper fácil de solucionar. También tenemos esta cuestión de esquemas de aplicación, porque como habrán visto, vamos a tener un estándar para la fecha, un estándar con el tema, por ejemplo, de la georreferencia, así que va a haber una combinación específica de estándares para los datos que vamos a querer compartir. Bueno, y obviamente vamos a estar con nuestro estándar Darwin Core, que es lo que nos trae hoy acá. También podemos llegar a tener restricciones en la estructura del conjunto de datos. ¿Cómo vamos a subir ese archivo? ¿Con qué formato? Obviamente recomendamos el CSV, pero ya vamos a volver con eso. Y también, ¿cómo se va? ¿Dónde y cómo se va a enviar el contenido? Todo ese protocolo de transferencia. Así que como verán, tenemos estándares por todos lados, y la idea es que nos ayuden a hacer las cosas de forma conjunta, o sea, que nos podamos entender y que nos podamos comunicar, entender y compartir información de forma clara y eficiente, o sea, con la menor ambigüedad posible. Ahora bien, ¿cómo sale esto de los estándares? ¿Cómo comienzan? Bueno, en general, una persona, un grupo de personas, desarrolló una, un estándar, y luego lo comparte. Y al compartirlo, si dos o más partes lo conoce, se puede reutilizar, se puede volver a compartir. Pero una cosa muy importante, en este momento ya tenemos un montón de estándares que andan dando vuelta, y no hace falta crear un estándar nuevo para cada vez que queremos compartir algo. Así que la mayor recomendación es, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con los estándares que están, cada vez que creamos uno, vamos a tener un estándar más compitiendo con los anteriores. Así que antes de empezar a crear un estándar, una cosa muy importante es conocer cuáles estándares hay. Volvamos un poquito a nuestros datos. Ustedes deben de tener en sus bases de datos, menos más, una planilla que se parece a esto, con una columna, por ejemplo, con datos taxonómicos de familia, de nombres comunes, géneros, especies, pueden estar juntas, pueden estar separadas, porque bueno, cada uno en su base de datos tiene lo que le es más cómodo. Y vamos a ponernos de acuerdo un poquito en cómo llamamos a cada cosa. Por ejemplo, esto, mi conjunto de datos, al momento de ser publicado, que vamos a hablar del conjunto de datos en la publicación, le vamos a sumar esa información de qué, cuándo, dónde, o sea, todos los metadatos. Cada fila que vamos a tener acá lo vamos a considerar un registro. Si fuera una colección de un museo, de, no sé, de un herbario, de ornitología, de entomología, la que quieran, cada fila correspondería a un ejemplar, o llegado a un caso podría llegar a ser un lote, pero vamos a tomarlo como un ejemplar. Y a eso lo vamos a llamar registro. Esos registros van a tener campos que son la información que vamos a ir colocando. Por ejemplo, en el campo nombre común, o nombre vernáculo, o el que aparece abreviado como common name, en este caso el valor que toma esta manduca sexta sería polilla carolina. Y cada campo tiene valores. Esos eran los valores que yo les decía que van a ir atados a algún estándar y que pueden tener restricciones, o sea, esperar texto, esperar, no sé, un valor, esperar un número entero, un valor con coma, y que además esos valores tengan cierta restricción. Pero sigamos. Así que tenemos nuestra fila, que es un ejemplar, y ese ejemplar tiene un conjunto de campos que los vamos a ir completando de acuerdo a la información de cada ejemplar. Todo mi conjunto de datos que dijimos que le íbamos a sumar los metadatos para poderlo publicar, va a estar conformado por estos registros, cada una de mis filas, que va a tener una serie de campos con valores que van a ser particulares de cada registro. En todos estos niveles, el conjunto de datos, los metadatos, cada registro que era cada una de las filas, cada campo, el valor de cada una de las columnas, o el valor que está dentro, vamos a poder aplicarle normas que van a ir de la mano con estándares. ¿Qué estándares estamos usando para biodiversidad? Bueno, tenemos estándares globales y estándares restringidos. Los estándares globales se usan de una forma muy amplia y los restringidos suelen ser locales, regionales, o incluso temáticos, que no quiere decir que no estén en todo el globo, sino que van a estar, si se da cierto tema al cual van a aplicar. ¿Quiénes generan estándares? Bueno, en este momento, dentro de la comunidad de GIVIS y de datos biológicos, tenemos a TADWIC, que es la Biodiversity Information Standard, que genera estándares y que se ponen a consulta y que son ampliamente utilizados por la comunidad. Y también podemos encontrar estándares de otras disciplinas. Lo que siempre se recomienda, no sé si recuerdan esas viñetas de hace un ratito, es no volver a crear un estándar, o sea, no volver a invertir la rueda, hacer una revisión de qué estándares existen para lo que yo quiero compartir y ver si lo puedo aplicar, bueno, a la información que yo tengo y si está dentro de mis capacidades hacerlo. Para quienes quieran investigar un poco más, pueden ir al sitio de TADWIC, que es www.tdwg.org, donde van a encontrar toda la información sobre esta iniciativa, sobre los estándares que tienen, las reuniones y demás. Y para dejarles un pantallazo, no solo TARWINCORE fue desarrollado por TADWIC, sino que hay otra serie de estándares que fueron generados y son mantenidos y actualizados por esta comunidad. Así que están invitados a pegarse una vueltita y mirar qué estándares hay, sobre todo si ustedes están en ese momento que quieren empezar a compartir los datos y no saben qué. Bueno, hasta acá los acompaño yo, ahora los voy a dejar en compañía de Florencia Gratarola y nos vemos en un ratito. Hasta luego. Bueno, gracias Ana. A ver que pongo mi presentación. Algo falló ahí. Bueno, buenísimo Ana, la introducción vamos a ver un poco ahora entonces en detalle el estándar de DarwinCore. Bueno, el DarwinCore es una lista de términos o de campos y sus definiciones y está relacionado con datos de biodiversidad como mostró Ana, ¿no? Como también dijo Ana, está mantenido por TADWIC, que es Biodiversity Information Standards, y bueno, que mantiene y también ha generado, ha desarrollado otros también estándares, no solo este. Bueno, como vemos, el estándar de DarwinCore tiene una gran cantidad de campos y términos asociados a este estándar. A su vez, los términos pueden organizarse en forma de categoría. Por ejemplo, dentro del DarwinCore simple que se llama, existen términos que refieren al evento, a la locación, al taxón, al organismo, y después tenemos algunas clases auxiliares, como por ejemplo las que se refieren a mediciones. Se me había trancado un poquito. Bueno, entonces, bueno, volviendo a la visión global, podemos distinguir estos términos se agrupan, digamos, en estas clases o categorías, ¿no? Entonces vamos a ir viendo referidas a la occurrence, al organismo, así todos los términos, digamos, corresponden a estas clases. A la locación, contexto geológico, taxón, medidas. Para entender un poco que representa cada término, existe esta guía de referencia que es súper útil y la encuentran ahí en ese link. Entrando a la página, por ejemplo, vamos a ver todos los términos que están listados abajo de estas categorías de las clases que decíamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si entramos a un término particular, como puede ser país, que está dentro de locación, vamos a ver cómo se compone esta referencia, ¿no? Esta referencia rápida. Lo primero que vemos es que tiene un identificador, luego vemos una definición, en este caso es el nombre del país o la mayor unidad administrativa en que ocurre la locación. Además, cada término tiene también comentarios, donde, por ejemplo, van a poder encontrar recomendaciones sobre ese término, y por último, bueno, tiene algunos ejemplos. Algo interesante es que en los comentarios hay, en este caso, ¿no? Para país hay una recomendación de usar vocabulario controlado. Bueno, varios términos en el estándar van a ver que tienen esta recomendación. ¿Qué significa esto? Que si van a usar este término, tenés que usar valores, que han sido acordados previamente por la comunidad, ¿no? Este tipo de valores, digamos, hacen que mejoran la calidad de los datos, ¿no? Porque, bueno, facilitan ese acceso a la información, nos permiten encontrar la información más fácilmente. Otro ejemplo, por ejemplo, acá ven que me queda seleccionado en qué clase estoy, ¿no? Pero vamos a ver otro ejemplo ahora, dentro de Occurrence, por ejemplo, tenemos los campos Recorded By y Recorded By ID. ¿Cuál es la diferencia entre estos, ¿no? Bueno, el primero refiere a los nombres de la persona, o una lista concatenada de nombres, quien generó el registro, digamos, y el segundo tiene que ver con identificadores. Estos identificadores son únicos y globales, ¿no? Entonces, la ventaja, digamos, del segundo sobre el primero es que, si bien puede, por ejemplo, haber muchos José Crespo, o de repente hay nombres más comunes, José Pérez, puede ser común, identificador para esa persona es único. Entonces, este campo es interesante y, bueno, por ejemplo, los Or IDs son un caso de valores para usar en este campo. Entonces, bueno, hay muchísimos términos, vimos toda esa lista enorme, pero, bueno, ¿necesito usarlos todos a estos términos? No, la respuesta es no. Bueno, como ejemplo, si los datos son de especímenes preservados, es posible que, bueno, no tenga sentido usar campos de contexto geológico, ¿no? Así que, bueno, acá hay que, eso, no es necesario porque si los incluyo van a quedar todos vacíos, entonces, no es necesario usar todos. ¿Pero cuáles sí tengo que usar? Bueno, tantos como sea posible, ¿no? O sea, la mayor cantidad de información que podamos compartir es mejor y de la mayor cantidad de maneras posible. Y si bien, bueno, nosotros podemos elegir qué términos usar o cuáles queremos incluir, dependiendo dónde vamos a compartir nuestros datos, algunos van a ser requeridos. Por ejemplo, GBIF. GBIF el tipo de datos que estoy compartiendo, entonces, por ejemplo, ejemplares, listados tipos checklists o datos de monitoreo. Por ejemplo, si vemos el caso de los ejemplares que pueden ser registros de presencia o datos de ciencia ciudadana, por ejemplo, hay ciertos campos que son requeridos, o sea, que son términos que sí o sí debemos incluir cuando estoy compartiendo estos datos con GBIF. Y, bueno, por ejemplo, el nombre científico, la fecha del evento, ¿no? Luego, hay otros términos que, si bien no son requeridos, son fuertemente recomendados, como puede ser la latitud y la longitud en grados decimales. Y, por último, bueno, hay una serie de términos que se recomienda compartir si la información está disponible. Esto va a depender de cada agregador de datos, como decía antes, que requiera cada agregador de datos. Entonces, es importante saber esto para estar atentos de cuando generamos nuestras tablas para poder compartir. Volviendo, entonces, a estas preguntas que nos veníamos haciendo, ¿cuándo debo utilizar, entonces, Darwin Core? Bueno, podemos pensar en dos posibilidades, ¿no? En mi fuente, o sea, en mi base de datos personal, o la base de datos de la colección, al laboratorio, el grupo que la lleva adelante, o, bueno, al compartir los datos, como veníamos diciendo. Como, de lo que venía comentándoles, se desprende que al compartir los datos sí es súper importante, ¿no? Usar Darwin Core, porque, bueno, porque permite que tanto quien genera los datos como quien los recibe entienda de qué está hablando, ¿no? O sea, hay un lenguaje común entre esas dos bases, pero, sin embargo, bueno, si pensamos en usar el estándar en mis datos, en mis datos en la fuente, digamos, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser útil para las personas que lo utilizan diariamente, ¿no? O sea, no es necesario forzar a utilizar el estándar, por ejemplo, no tenemos por qué usar términos en inglés, tampoco, hay algunos campos que de repente no tienen un mapeo directo con algún término de Darwin Core, como puede ser el número de estante, el número de ladera, este tipo de cosas, entonces, bueno, no es necesario, o sea, no es, no tiene un mapeo directo con un término, sin embargo, para mí es muy útil porque es una referencia clave dentro del laboratorio saber dónde están, ¿no? esas muestras. Pero quizás para compartir hacia afuera esto no es tan necesario. Entonces, bueno, no necesitamos forzar nuestra base al estándar Darwin Core, pero, si yo quiero pasar de mi base de datos que no, este, no está, no sigue, digamos, no utiliza campos del estándar de Darwin Core y los quiero compartir esos datos, voy a necesitar en algún momento mapear, digamos, los campos, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos la fecha, ¿no? La fecha, un campo original y un valor, la fecha, el campo se llama fecha y el valor es 9 de mayo de 1985. Esto puede tener un mapeo directo a un campo de Darwin Core que es el Verbal Team Event Date, que quiere decir la fecha del evento tal como estaba escrita originalmente. Vemos que el valor es el mismo, por eso decimos que es directo, ¿no? Yo se pongo exactamente el mismo valor que en el campo original. Ahora, también puede haber un mapeo indirecto y en este caso puede ser que yo tenga que transformar los datos. Por ejemplo, a partir de este campo original de fecha podemos completar el campo que se llama Event Date. Para Darwin Core dentro de los comentarios las recomendaciones, ¿no? Se pide que este campo esté en cierto formato porque por eso mismo no puedo repetir el valor original sino que lo tengo que transformar a lo que me pide Darwin Core. Otro ejemplo de mapeo indirecto a partir de este campo original podría ser el de tener separado digamos año, mes y día. Y asimismo también podría usar esta fecha original para completar los campos que se llaman Start Day of Year y End Day of Year. Que este caso, bueno, es este 9 de mayo de 1985 es el día 129 del año. Bien. También tengo el caso de mapear varios campos a un único campo en el estándar. Por ejemplo, en mi base de datos tengo estos dos campos, uno que dice piel y otro que dice tejido que es para saber si tengo esto en mi colección, ¿no? El espécimen tiene piel y tejido. Bien, en Darwin Core no hay un mapeo directo, o sea, no hay un campo que se llame piel y otro tejido, pero sí tengo un campo que se llama que es preparaciones, preparations. Y bueno, acá lo que también tengo que transformar un poco porque el campo este requiere también un cierto formato que es que lo que haya ahí esté separado, o sea, que si es un conjunto de cosas esté separado por esta barra vertical. Así voy a poder incluir todo lo que yo tengo en mi base, en mi base local, digamos, al mapeo, mapearlo hacia el estándar Darwin Core y que por ejemplo esto se pueda compartir, ¿no? Algo sumamente importante es que justamente para poder hacer este mapeo es conocer bueno, tanto los datos originales como el estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir cada campo? No siempre ponemos las mismas informaciones, las colecciones botánicas y las geológicas a veces se manejan distinto en cómo se pone, quién es el colector principal y los secundarios, creo en botánica eso es más común, eso lo quiere, creo que es un poco menos, entonces bueno, saber esto, el campo original, de qué se trata, cuál es la descripción para poder mapearlo es sumamente importante. Y bueno, capaz que más para ir cerrando nos podemos preguntar qué hacer con estos campos que no mapean ni directa ni indirectamente, y bueno, hay varias opciones acá, una posibilidad es no incluir estos campos, hoy hablábamos más temprano de esto del número de estante, el número de la dieta, bueno, es un campo que me es útil a mí en mi colección, pero quizás no es algo que, o sea, Darwin, por ejemplo, a Gbif, o alguien que se va a descargar estos datos no va a ser relevante, entonces no necesito incluirlos, no tengo por qué compartir esos datos, ¿no? Después la otra opción es que incluya estos campos en campos generales que se llaman, ¿no? Si corresponde. Por ejemplo, en los campos de remarks, entonces tenemos occurrence remarks, event remarks, location remarks, en cada uno de ellos, dentro de las clases, digamos, va a haber, y bueno, de ahí puedo incluir esta información, a veces, respecto a, por ejemplo, el evento o a la locación en estos campos más generales. También está el campo dynamic properties, que son propiedades genómicas, y bueno, nada, esto, usar los campos generales para incluir datos que no mapean en nuestro, este, directa ni indirectamente. Y la última opción es usar extensiones de Darwin Core, esto es lo que va a comentar más en detalle Paula a continuación, pero como para cerrar me gusta, quiero poner un pequeño juego para poder tener en cuenta estos, para ir en detalle más a los términos, a los campos, y bueno. Entonces, a ver si estoy, la idea es que entren a la página menti.com y pueden poner este código. Se está viendo bien ahí Ana, vos que estás conmigo, te veo. Sí, sí. Perfecto, bárbaro. Bien. Y la idea también es que bichen dentro de la página de los términos del Darwin Core, de la guía rápida, si la abrimos, ahí está, nos muestra, para tener en cuenta, digamos, lo que yo les mostraba hoy, que están todas las clases con sus términos asociados y sus definiciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un poco un jueguito. Bueno, esta foto registra estos loros y fueron observados por mí en Colonia, Uruguay. Bueno, queremos poder poner estos datos usando el estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cuál es el término de Darwin Core que tendríamos que usar para representar a quién observó estos loros? Si yo tuviera que generar ese registro, ¿cuál de estos términos debería usar para poner mi nombre, Florencia Gratarola, como quien registró estos loros? Se van a este, llenando las pelotitas. hay una persona que dice que es Recorded By, tenemos las opciones Identify By, Recorded By, Name According To, Original Name Usage y Recurrence Remarks, Occurrence Remarks, perdón. Todos tienen que ver con todos términos de Darwin Core, refieren a cosas distintas, ahí va, tenemos varias personas que hay un disidente, una une. Bueno, está bueno esto porque nos muestra que hay, bueno, hay dos, el By este es Por, ¿no? Habla de que este, bueno, acá ya podemos ir cerrando, digamos, el poll por ahora y es, tenemos dos campos como potenciales y es Recorded By, Identified By, la diferencia entre estos dos está justamente en que uno es quien registra y otro es quien identifica. Si bien yo puedo haber sido también que identifiqué que estos loros eran la especie que eran, el campo que queremos nosotros representar acá o la persona es a quien observó. Entonces, el término correcto en este caso es Recorded By, o sea, registrado por. ¿Está bueno? Es siempre confuso al principio estos, porque bueno, hay varias cosas que todos vieron que dicen name, name, capaz que por ahí el nombre tiene que ver, pero hay que ver que lo que quiere decir cada campo es distinto, entonces, esto sería para registrar a la persona que hizo, que identificó la especie que fue registrada por esta otra persona, ¿no? Bien, y quizás otro ejemplo como último, si usamos el término Basis of Record de Darwin Core, ¿qué valor elegirían para representar que esta es una observación hecha por una persona? Es decir, el registro es de una observación hecha por una persona, ¿qué valor deberíamos poner en el campo Basis of Record para documentar esto? Y ahí tienen varias opciones. ¿Vale? este es uno de los casos en que se recomienda algo por parte del estándar. Hay como más timidez para este. A ver, no. Las pelotitas están bastante alineadas. Bueno, acá tenemos dos, entonces, también hay un disidente y la mayoría de las personas sugirió que fuera Human Observation y después tenemos Observación Humana como otro campo, ¿no? Bueno, está bueno que por ahí por la parte humano está la cosa, es una observación hecha por una persona, pero, y no es, por ejemplo, un espécimen vivo o preservado en una colección o hecho por una máquina, esto podría ser un registro de cámara trampa, es una observación humana, la diferencia entre estos dos es que el estándar propone que es controlado el vocabulario acá, entonces tenemos Human Observation es el valor correcto, no hay que hacer una traducción o adaptar a nuestros valores propios, sino que hay que usar los recomendados por el estándar, que en este caso estaban en inglés, entonces Human Observation sería el valor correcto. Muy bien, pasamos, te doy paso a vos, Paula. Muchas gracias, Ana, el comparto. Espero que ya se vea la pantalla compartida. Después de esta introducción general a los estándares y la introducción al estándar Darwin Core que nos acaba de dar Flor, yo les voy a hablar un poquito de extensiones y archivos de Darwin Core. Las extensiones nos van a permitir ampliar las posibilidades de compartir datos que tenemos utilizando el estándar Darwin Core. Entonces, bueno, veamos un poquito de qué viene la cosa. Como les mostraba Flor hace un ratito, a veces tenemos campos que no mapean directamente al estándar, que no podemos compartir utilizando los términos disponibles del estándar, entonces nos planteamos una de tres posibilidades, o no compartir esos datos, o poner esa información en campos generales, o utilizar extensiones. Entonces vamos a ahondar en esta última opción. Para poder entender cómo usar extensiones nos tenemos que preguntar qué son las extensiones, y qué son los núcleos. Ahora les voy a explicar qué es cada cosa. Cuando nosotros hablamos de núcleos, pensamos en nuestro archivo principal de datos, y pensamos en cuál es el foco que le damos a nuestros datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de datos sobre especímenes de museo, nuestro foco está puesto sobre esos especímenes, y por ahí nosotros podemos tener información adicional que está relacionada con esos especímenes, pero nuestro núcleo estaba enfocado en esos especímenes. En cambio, si nosotros pensamos en eventos de monitoreo, de fauna, por ejemplo, nuestro foco va a estar en esos eventos. Entonces es muy importante definir nuestros datos, qué foco tienen, o qué foco les queremos dar. Entonces, hay tres posibles núcleos que nosotros podemos utilizar para compartir datos en este momento, hoy en día, utilizando la red de GVIP, que son el núcleo de ocurrencias, que está enfocado en qué, dónde y cuándo. qué taxones se registran en un momento dado, en una ubicación determinada. Típico núcleo de ocurrencia son los especímenes del museo. Hay un determinado especímen que se encuentra en un determinado lugar en un determinado momento. Otro tipo de núcleo es el núcleo taxón, donde se enfoca en el qué, o sea, en los taxones. Entonces, típicamente vamos a tener, por ejemplo, listas de especies. Listas de especies donde nos enfocamos en qué, qué especies encontramos en un determinado lugar, o con ciertas particularidades, con ciertas características. Y por otro lado, tenemos el núcleo de evento que está enfocado en dónde, cuándo y cómo. Entonces, cuando nosotros tenemos un evento de monitoreo, nos interesa saber, bueno, además de cuáles son las especies que vimos, estamos enfocados en dónde ocurrió ese evento, cuándo ocurrió y qué métodos se utilizaron, por ejemplo, qué métodos de mostreo. Entonces, estos son los tres núcleos que podemos utilizar. De acuerdo a la naturaleza de nuestros datos, nosotros tendremos que elegir uno de nuestros tres núcleos, decidiendo dónde está el foco de nuestros datos. Ahora, a estos núcleos nosotros les podemos agregar información adicional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos especímenes de museo, vamos a pensar en un núcleo de ocurrencias, pero por ahí tenemos información asociada a cada uno de esos especímenes que tenga que ver con fotografías. y cada fotografía puede tener datos sobre quién la tomó, cuándo la tomó, dónde se puede encontrar, qué licencias tienen esas fotos. Entonces, toda esa información adicional que está asociada a cada especímen que tengo, por ejemplo, en mi colección. Entonces, utilizar extensiones para capturar esta información, una de las cuestiones importantes que nos permite hacer es capturar relaciones de uno a muchos. Entonces, un especímen, por ejemplo, puede tener varias fotos asociadas. Cada foto con su información correspondiente. Yo les voy a poner un ejemplo aquí para mostrarles cómo podríamos usar extensiones y cómo se aplica esto de los núcleos de las extensiones a un caso real o un caso particular. Lo que ven en pantalla son unos coleópteros, unos estafiliños del género polilobus que están en el Field Museum of Natural History. Son unos ejemplares que parece que colectó el mismísimo Charles Darwin y ven que tenemos están los especímenes en el museo tienen etiquetas capturando la información asociada a esos especímenes y hay una foto en pantalla hay fotos de esos ejemplares. Entonces tenemos datos de colección que incluyen las imágenes y yo aquí voy a agregar esto es completamente ficticio datos de un estudio morfológico que hasta donde yo tengo entendido no sucedió pero es para ampliar un poco el ejemplo que supongan que fuimos a mirar estos coleópteros a la colección del Field Museum y les medimos las patitas a cada uno de estos de estos estafiliños entonces tomamos la medida de los tarsos esta porción de las patitas son los tarsos entonces queremos compartir toda esta información los datos de la colección las imágenes las medidas de los tarsos entonces veamos qué es lo que tenemos para cada uno de estos coleópteros tenemos datos de etiqueta que nos dicen por ejemplo un número de catálogo quién lo colectó cuándo dónde típicos datos asociados a un especímen de mujer luego tenemos imágenes donde cada imagen tendrá sus datos particulares sobre la imagen y luego tenemos las medidas de los tarsos para cada uno de los ejemplares entonces si miramos esto en una tablita vamos a encontrar los datos de etiqueta tendrán un número de catálogo un colector una fecha una localidad un nombre científico asociado etcétera cuando miramos una posible tabla de imágenes vamos a ver que en una planilla podemos tener para el mismo ejemplar varias imágenes distintas y lo mismo nos va a suceder para las medidas de las patitas para cada uno de los ejemplares puedo tener la longitud del tarso uno dos o tres derecho o izquierdo ustedes saben que los insectos tienen seis patas entonces para cada uno de los especímenes puedo tener más de una medida entonces si si resumimos esto como les mostraba recién para cada bicho como le decimos en argentina para cada uno de estos escarabajos tenemos algunos datos con relaciones uno a uno un especímen un número de catálogo un colector una fecha y relaciones uno a muchos un especímen muchas imágenes un especímen muchas medidas de los tarsos es lógico pensar bueno cuál es el problema con esto porque esto tendría algún inconveniente bueno pensémoslo de la siguiente manera cuando nosotros hablamos nuestras calillas de datos en general lo que tenemos son registros únicos un registro por fila un especímen con todos los datos en una sola filita ahora si nosotros utilizamos ese tipo de formato y usamos el Darwin core simple no podemos en ese único registro capturar relaciones uno a muchos y esto ¿por qué? porque no se pueden repetir términos que tengan el mismo nombre entonces para mostrarles un ejemplo si yo tuviera uno de los ejemplares utilizando los términos del Darwin core simple tenemos por ejemplo dos términos que nos permiten capturar el tipo de medida y el valor de la medida en este caso el largo de la patita si yo tengo dos patitas no puedo poner para el mismo ejemplar dos columnas que tengan el mismo nombre ¿sí? porque es ambíguo ¿sí? entonces esto no puede suceder como no podemos tener dos campos con el mismo nombre tenemos que encontrar una solución alternativa la solución alternativa que vamos a encontrar es utilizar un esquema que nos permita tener esa información adicional con relaciones uno a muchos separada de nuestra tabla principal entonces primero vamos a definir un núcleo o core ¿sí? de acuerdo a nuestros datos en este caso especímenes del museo nuestro core va a ser un core de ocurrencias y la demás información el resto de los datos lo vamos a acomodar en extensiones en este caso vamos a usar una extensión que es Adobe Media Description para poder describir los datos de los museos y imágenes y Measurements or Facts o Extended Measurements or Facts para describir las medidas de los tarsos ¿sí? son dos de las posibles extensiones que están disponibles y son las que pueden ayudarnos a capturar este tipo de información entonces ¿cómo se organiza esto? el núcleo extensión es bueno la idea es tener la información foco en el núcleo y extenderla con las extensiones en un esquema que se denomina esquema de estrella ¿sí? en ese esquema de estrella nosotros vamos a relacionar el núcleo con cada una de las extensiones utilizando identificadores ¿sí? esos identificadores son identificadores únicos que la idea es que nos digan para cada registro en nuestro núcleo cada uno de esos va a tener un identificador y ese identificador se va a repetir en la tabla de las extensiones y de esta manera los datos de las extensiones solo se pueden relacionar inequívocamente con el registro de origen entonces nuestro ejemplo sería un núcleo de ocurrencia extensiones para imágenes y para medidas como les decía esa conexión es por identificadores y hay muchísimas extensiones posibles yo aquí les mostraba en este típico tema una estrellita de cinco puntas pero uno podría usar tantas extensiones como necesite las extensiones que ahora están disponibles son muchísimas muchas de ellas tienen que ver con datos genéticos ustedes las pueden explorar en el link que está puesto ahí en pantalla cuando entran a cada una de las extensiones van a ver que se listan en cada extensión una serie de términos que están incluidos en esa extensión entonces por ejemplo si uno quisiera hacerla de medidas bueno va a tener el valor el tipo de medida bien ahora una vez que nosotros definimos nuestro núcleo y definimos nuestras extensiones es decir cómo vamos a compartir esos datos adicionales cómo hacemos para compartir toda esa información a través por ejemplo de la red de JV bueno esto nos lleva a hablar un poquito de los archivos de Argoncord y aquí les voy a explicar un poco cómo se conforman esos archivos siganme pasito a pasito nosotros tenemos en la mitad de la pantalla aquí un archivo de texto supongan que acá es un TXT pero puede ser un CSV pueden pensarlo ustedes también como su planilla en Excel pero básicamente tenemos un archivo de texto donde están los datos de nuestro núcleo en este caso especímenes y esos datos están obviamente organizados en una serie de columnas cada una tendrá su nombre entonces eso está armado en una cierta estructura entonces nosotros podemos tener otro archivito que se denomina meta no confundir esto con metadatos este archivo meta describe la estructura de nuestra de nuestro archivo de datos entonces por ejemplo no se asusten por esto que les muestro acá es un archivo que está en formato XML pero lo que nos dice este archivo meta es por ejemplo si ustedes miran aquí todos los nombres de nuestras columnas institution code collection code catalog numbers state province etc entonces lo que nos está dando este archivo acá nos dice cuál es la codificación lo que nos dice este archivo meta es cuál es la estructura de nuestro archivo de datos tiene tantas columnas con tales nombres con tal codificación luego de esos dos archivos tenemos un tercer archivo que es el que nos aporta los metadatos de ese conjunto de datos metadatos como les explicaba más temprano Anabela los datos que están asociados a ese recurso a ese conjunto de datos quién admite ese conjunto de datos a qué institución pertenece cuál es la licencia de ese conjunto de datos etc puede haber información geográfica o de rango taxonómico que ese set de datos incluye puede haber mucha información que tiene que ver con las características de ese conjunto de datos este archivito de metadatos típicamente se genera utilizando un lenguaje que es el Ecological Metadata Language ML y como les decía recién nos permite describir ese conjunto de datos aquí les agregar un ejemplo de título una cita cuáles son los contactos de la gente que está relacionada con ese conjunto de datos etc bien cuando uno abre un archivo ese archivo ML se ve también como como se ve aquí en pantalla no se asusten si lo miran con un poco de cariño dice por ejemplo que en este ejemplo por ejemplo el título de ese conjunto de datos es colección de mamíferos marinos del centro nacional patagónico luego tiene cuál es el creador cuál es la organización se ve que están todos los metadatos descriptos en este archivo ML muy bien entonces de esos tres archivos básicos los datos la estructura de los datos y los metadatos nosotros podemos extenderlo como mencionábamos antes con extensiones por ejemplo con medidas podemos tener un archivito de las medidas de los arsos de los coleoteros si nosotros tenemos un archivo extra de extensión van a ver que en este archivo de estructura también se va a describir la estructura de la extensión y así como podemos agregar una extensión de medidas podemos agregar una extensión de fotos que tenga todos los datos asociados con las imágenes que fueron tomadas de esos especímenes y también podríamos tener extensiones sobre historial de identificación extensiones sobre otros recursos relacionados sobre literatura asociada podríamos tener todas las extensiones que a nosotros se nos ocurren asociadas a ese archivo original o ese archivo núcleo de especímenes ahora una vez que nosotros tenemos por ejemplo aquí tenemos el ejemplo que está en pantalla es el archivo de datos foco núcleo que son las mallenas tenemos el ml que son los metadatos el meta que es la estructura y acá tenemos dos extensiones incluidas nosotros tenemos todos esos archivos los comprimimos en un único archivo los cipeamos como solemos decir y eso constituye el archivo DarwinCon el archivo DarwinCon no es más que un archivo comprimido contiene adentro los datos el archivo de datos el archivo de metadatos el archivo meta que describe la estructura y toda posible extensión que hayamos incluido que puede ir desde cero hasta todas las extensiones que queramos bien estos estos archivos DarwinCon tienen un formato muy simple son todos como vieron son archivos de texto es un archivo comprimido lo cual tiene un almacenamiento eficiente es un archivo único uno puede acceder fácilmente a ese archivo lo único que tiene que hacer es descomprimirlo para obtener los archivos que están adentro y se puede extender tanto como uno como uno quiera en este momento sigue siendo el formato preferido de publicación a través de la red de Gbif este uso del archivo DarwinCon para mostrarles un ejemplo sobre cómo se ve esto cuando uno busca en la plataforma de datos en línea de Gbif acá les muestro un ejemplo de toda colección de mamíferos marinos del CEPAD del Centro Nacional Patagónico en Argentina si uno quiere mirar los datos puede ir a descargas y acá tiene una serie de posibilidades de descarga si uno quiere mirar los datos originales va a ir al archivo original el archivo DarwinCon de la fuente y eso le va a hacer descargar un archivo comprimido que es el DarwinCon ARCARE y en ese archivo comprimido van a encontrar lo que yo les decía los tres archivos principales que son el archivo de datos de núcleo metadatos y estructura y cualquier si este en este caso no tiene extensiones pero si hubiera extensiones van a encontrar los archivitos de extensiones con archivos de texto también entonces simplemente uno para cualquier conjunto de datos que encuentre en el portal de GBI se puede bajar el archivo DarwinCon y obtener estos datos núcleos y extensiones si las tiene bien ahora una pregunta válida es cómo construimos un archivo DarwinCon porque lógico uno tiene sus datos a veces muy ordenaditos todos muy limpios muy bien curados dice bueno pero yo no sé cómo construir un archivo XML que me describa la estructura y tampoco sé cómo poner los metadatos en el archivo ML y bueno no desesperar porque hay una forma sencilla de hacerlo si uno si uno utiliza el camino de publicación de GBI entonces vamos a mencionar una herramienta que es la que más se utiliza en la comunidad de GBI para compartir los datos de biodiversidad que es el Interacted Publishing Toolkit o IPT esta es una herramienta gratuita de código abierto que se utiliza como les decía para publicar y compartir conjuntos de datos a través de la red de GBI básicamente para hacer un pantallazo pero les reitero la invitación al workshop sobre publicación con IPT que les decía Anabel al principio lo que nos permite esta herramienta es cargar los datos nuestros datos hacer los mapeos al estándar como nos mostraba Flora hace un rato nos lo pueden mapear directamente sobre la herramienta cargar todos los metadatos correspondientes en campos muy sencillos digamos muy directos nos pregunta ¿Quién es el encargado de este recurso? de este conjunto de datos ¿Cuál es su email? por ejemplo ¿Cuál es la licencia que le va a poner los datos? todas cuestiones muy fáciles y en pantallas muy directas ¿No? no necesita un conocimiento de distintos formatos ni de programación ni nada por el objetivo una vez que uno provee de todos los metadatos puede publicar los datos ¿Sí? y el IPT genera el archivo DarwinCore o sea uno no tiene que ponerse a escribir en formato XML nada uno carga los datos mapea DarwinCore bueno si tiene extensiones también se hace el mapeo en la herramienta se proveen los metadatos en campos sencillos y cuando uno aprieta publicar el IPT nos genera el archivo sencillito no hay que volverse loca loco con este asunto entonces para resumirles cuál es el el esquema general digamos el caminito general es uno ingresa sus archivos de datos en el IPT los mapea al estándar ¿Sí? tanto los datos núcleo como las extensiones ingresa los metadatos el IPT genera un archivo DarwinCore ese archivo DarwinCore puede ser bajado por uno o puede ser enviado a otras personas ¿Sí? y si uno está registrado con Gbif si es un proveedor de datos registrado una vez que uno publica esos datos que se genera ese archivo DarwinCore Gbif ve esa publicación y inmediatamente refleja esos datos en el portal de datos en línea ¿Sí? de vuelta si el proveedor está registrado esto es más o menos el resumen de cómo vamos compartiendo los datos bueno con esto quiero terminar la charla de hoy espero que les haya servido el pantallazo sobre DarwinCore y sobre las extensiones a DarwinCore es un tema en el que uno tiene que sentarse y mirar tiene que sentarse y leer tiene que pelearse un poco con los datos y entender cómo es la mejor forma de compartir por eso les pongo esta imagen de estos pingüinos hay que lanzarse ¿no? al agua y hay que hacerse amigo de los de los estándares hay que leerlos hay que contactar con la comunidad porque hay mucha gente dentro de la comunidad que está dispuesta a responderles preguntas a ayudarles en lo que en lo que ustedes necesiten les comparto una iniciativa que es el DarwinCore y el DarwinCore Questions and Answers en este último o a este último pueden enviar sus preguntas hay una hay un formulario por el que pueden enviar la pregunta que ustedes tengan sobre el estándar aunque les parezcan preguntas básicas envíenla sin problema de atrás hay un equipo donde tratamos de responder lo antes posible a todas a todas las dudas que puedan ir surgiendo les comento bueno en general la documentación sobre sobre el estándar y sobre las extensiones suele estar en inglés pero si ustedes envían sus preguntas en castellano a esta iniciativa no hay problema porque algunos de nosotros somos de de habla castellana así que podemos ocuparnos de responder esas preguntas sigo bueno con eso cierro muchas gracias Ana Flor y espero que la charla les haya salido gracias Paula gracias Flor muchas gracias gracias a todos los que se han sumado y tenemos una consulta estaba registrando si alguien más tiene alguna consulta todavía están a tiempo por favor déjenlas ahí en el chat del video de YouTube y Hoxmer nos comentaba que estaba registrando la información del término Darwin Core Verbatim Identification dice pero mi instalación de IPT no lo mapeaba ni aparecía como opción a seleccionar ¿qué sería lo correcto a hacer en este caso? yo la primera cuestión que te diría es ¿estás seguro que estaba escrito bien el término porque quizás el mapeo automático esto sale un poquito de la temática de hoy de Darwin Core es más del workshop que Paula les mencionaba que vamos a tener casi dentro de un mes pero que bueno que el primero de julio va a abrir la inscripción pero la verdad que la opción del término debería estar no sé Paula si vos tenés alguna otra cuestión o vos Flor sobre qué podría haber estado pasando no lo único se me ocurre es como vos decís Ana que estuviera que no estuviera tipeado exactamente como como el término de Darwin Core pero dice que no le aparecía como opción a seleccionar eso es raro porque debería aparecer en el desplegable habría que ver depende la versión hay varias cuestiones yo creo que el IPT ya está autorizado con todos los últimos cambios de Darwin Core creo tengo que chequear eso tengo entendido que sí lo que sí hay que tener cuidado no sé si esto lo hacías lo buscabas en el núcleo usando un núcleo en el mapeo o cuando estabas mapeando alguna extensión eso puede llegar a hacerte alguna diferencia de que el término no estuviera por ejemplo el núcleo de occurrences tiene incluidos todos los términos de Darwin Core de Darwin Core simple entonces cuando uno mapea occurrences tenés todas las opciones de términos disponibles ahora si vos estás eligiendo otro núcleo por ejemplo el núcleo de evento o el núcleo de taxon esos núcleos no incluyen todos los términos entonces habría que chequear yo creo que ellos no tienen los términos de identificación ni el núcleo el núcleo de eventos seguro que no tiene entonces si vos estabas mapeando un núcleo evento no lo vas a encontrar ahí el término lo mismo te va a pasar si estabas mapeando en alguna extensión hay que ver si la extensión incluye ese término o no eso es lo que se me ocurre que podría ser una de las cosas que tendríamos que ver qué dice que dice porque yo estoy un poco adivinando es un término del año pasado o sea que debería ya estar no sé cuál es la versión del IPT pero tampoco puede ser sí yo creo que iría en distintas etapas ya que estamos en esta parte medio como adivinando porque no lo estamos viendo primero ver qué versión del IPT tenés segundo ver si el término está bien escrito para que se mapea automáticamente y también esta cuestión que te decía Paula de qué estás mapeando si lo pusiste un core de occurrence o si te fuiste a un checklist o digamos en cuál estás porque no está disponible todos y lo mismo te va a pasar con las extensiones así que yo miraría en esos lugares versión cómo está escrito y cómo estoy subiendo esos datos así que espero que lo puedas resolver no sé si tenemos alguna otra consulta gracias a todos los agradecimientos la idea es ayudar a reforzar todas estas cuestiones que a veces no son imposibles de comprender no es ciencia de cohetes pero sinceramente es más fácil si estamos todos juntos y nos podemos dar una mano Paula les acaba de dejar una encuesta que es muy cortita sobre bueno qué les pareció este encuentro y también les pedimos los datos si quieren para que les mandemos información sobre el próximo Word y ahí nos comenta que la versión del IPT es la 2.3 punto 4 esa es una versión un poquito vieja estamos en la 2.5 así que quizás por eso no te aparecía ese término que estabas tratando de mapear porque en la 2.3 esa la verdad que sí que que ya peina algunas canas Luciana nos consulta sobre los identificadores únicos ¿es necesario colocarlos? ¿se sugiere como información requerida? qué pregunta bueno depende de qué identificador único estemos hablando por ejemplo cuando uno cuando uno comparte los registros a través de la ROTGV cada uno de los registros tiene que tener un identificador único que es único dentro del conjunto de datos entonces por ejemplo si uno está compartiendo datos de ocurrencia típicamente observaciones o datos de museo ¿sí? cada uno de esos esos registros tiene que tener un occurrence ID y esos occurrence ID dentro del conjunto de datos deben ser identificadores únicos ¿sí? es decir que cada registro tiene que poder identificarse inequívocamente ¿sí? lo mismo pasa cuando uno comparte datos de eventos cada evento ¿sí? cada registro de eventos tiene que tener su event ID que es único dentro de ese conjunto de datos después hay otros tipos de identificadores que son más allá del conjunto de datos en sí que pueden ser por ejemplo location ID location ID pueden ser que uno asigne esos ID internamente o se puede referir a ID de servicios geográficos que asignen identificadores a distintas ubicaciones o localidades ¿sí? ahora lo mismo nos va a pasar con la parte taxonómica ¿no? uno puede asignar ID de acuerdo a los ID que alguna autoridad asigne a determinado taxon ahora el uso de los identificadores va por parte de cada uno salvo para estos obligatorios event ID o taxon ID dependiendo del núcleo que uno use los otros son a criterio de cada usuario idealmente uno tendría que utilizar identificadores que sean universales que sean resolubles digamos que el que vaya a utilizar los datos a posteriori pueda asociar esos datos inequívocamente con algo en particular por ejemplo un identificador de localidad inequívocamente con una determinada localidad dada por cierta autoridad o cierto casetero de localidades siempre la recomendación es si ustedes no tienen un ID y no tienen un lugar de referencia del cual de sacar un ID tampoco lo inventen porque sí el poner un ID porque sí tampoco sirve los IDs porque sí se generan con esto con los insurance ID event ID taxon ID pero que tienen que ver con poder identificar los registros todos los demás ID si no tienen uno específico y que tenga sentido no lo inventen porque es poner un número que no tiene ningún tipo de significado Ana y Flor Luciana había aclarado sobre el tema de los colectores y los identificadores sí la recomendación de Paula si no lo tenés no lo inventés piensen que el ID es una referencia a algo y que esa referencia tiene que estar en lo que es personas o sea colectores identificadores esos también son unos campos bastante bastante nuevitos recién salido del horno con que se pueden utilizar por ejemplo para personas vivas todo el tema de Orsid lo pueden colocar ahí para personas que están fallecidas también hay unos identificadores de personas que se usan mucho que son los de Wikidata que son los números Q pero fíjense que tanto el Orsid como las cuestiones de Wikidata van a referir a algo más una buena práctica sí sería poder tener estos identificadores porque bueno hoy sabemos o más o menos podemos averiguar quién es Paula Sermoglio quién es Florencia Grataro quién es Ana este video si aparecieran personas que tuvieran los mismos nombres que tenemos nosotros o sea la misma combinación de nombre y apellido cómo sabemos que a quién nos estamos refiriendo esto nos puede pasar con colectores muy viejos o con colectores actuales que a veces tenemos las iniciales o tenemos un A González un J Smith o cosas por el estilo que hoy en nuestros entornos de colecciones sabemos quiénes son o todavía le podemos preguntar a algún curador o algún colega bueno y este quién es o esta quién es pero de acá 50 años cuando ya ese staff no esté no sabemos quién es así que dentro de la recomendación sí estaría genial que puedan empezar a sumar ORSID Q para personas para desambiguar además piensen que hay gente que tiene dos nombres dos apellidos no siempre usa la misma combinatoria entonces nos ayudaría a echar más claridad sobre bueno básicamente quién es quién pero no siempre se puede así que pasa lo mismo que con todo lo de calidad de datos que venimos hablando pueden hacer como un parate en este momento y decir bueno de acá en adelante voy a buscar esos números voy a buscar esas cuestiones de ID que van a ser referencia a algo que ya está y las voy a ir colocando y hacia atrás bueno a medida que pueda pero bueno eso va a variar en la capacidad en el tiempo que tengan ustedes pero bueno hay un montón de cosas que sí se podrían referenciar para hacer menos ambiguo el dato no sé Flor si hay algo que me olvidé no me parece que ambas me dijeron bastante y creo que sobre requeridos capaz solo es que va a depender de cuál sea como dijo Paula hoy también más temprano o sea las qué core están usando cuáles son los datos que van a cargar el requerimiento de Gbif por ejemplo de que el occurrence ID es algo requerido para esa tabla cuando cargan en el IPT eso pero las otras cosas no son requerimientos son como cosas ideales o que mejora mucho la información o cómo se comparte y cómo después se usa pero no requeridos bueno no sé si tenemos alguna otra consulta acá Iván en el chat que utilizan tablas intermedias para nombres comunes así que aprovecho para mencionar que hay una extensión que nos permite capturar esa información que se llama vernacular naves la extensión porque el tema es claro a nivel local cuando uno trabaja con los datos en las bases de datos propios uno más o menos se las arregla con tablas intermedias obteniendo otros archivitos cuestiones así pero el tema es cuando uno tiene que compartir hacia afuera y cuando necesita que el público en cualquier otro lugar del mundo entienda qué son esas tablas accesorias que uno tiene entonces y que pueda manejar de una manera común homologada ese tipo de información ese tipo de relaciones entre un registro cada uno obviamente a nivel local lo soluciona de una manera diferente o como uno mejor sabe o como uno mejor le conviene para el trabajo diario pero bueno existe una extensión que nos permite compartir esas tablas intermedias de manera que cualquier otro las pueda las pueda interpretar yo no estoy viendo más consultas si tienen algún otro comentario duda o bueno algo que les haya quedado en el tintero de esto que estuvimos hablando mientras vuelvo a recordarles que ahí Paula compartió el link a la encuesta es una cuenta muy cortita sobre lo que estuvimos viendo y donde pueden dejar sus datos si quieren que les mandemos información sobre el último workshop para bueno terminar este caminito de una vez homologados los datos ya poderlos publicar también lo van a poder ver en la página de eventos de GBIF pero bueno si quieren que les enviemos un mail ahí al final de la encuesta es optativo que dejen los datos les haremos circular un email con la información del link que va a abrir la inscripción el primero de julio y va a estar abierto hasta el 8 de julio inclusive yo sé que falta un tiempito no es tanto así que una cosa además que les quería comentar que los encuentros del workshop duran dos horas y media cada día y que vamos a tener vamos a entregar certificados de asistencia quienes se sumen ambos días al encuentro vamos a tener una práctica con un IPT de prueba así que toda esta parte que quizás los que todavía no han publicado y que les parece un poquito oscura la van a poder aclarar creo que no tenemos más consultas así que no sé Paula Flor si quieren compartir algo más por mi parte agradecerles a todos y a todos los que nos estuvieron escuchando y a ustedes dos Ana y Flor como siempre un placer lo mismo gracias y bueno y que le entren de a poquito al largo que es sumamente útil y vale la pena que está en inglés darle darle que le van agarrando la mano y bueno consultar como dijo Paula dio algunos links para poder hacer preguntas y bueno preguntando se aprende así que bienvenidas las preguntas bueno yo también me despido les agradezco a todos los que se sumaron al vivo también a los que luego quizás por temas de horario se sumen de forma sincrónica a este video a Flor a Paula a todos los otros socios que tenemos en este proyecto que es financiado por GIVI y ya saben anímense todos nos equivocamos no se preocupen nada de esto se rompe y no se puede solucionar así que si les interesa el otro workshop déjenos sus datos y bueno nos estamos viendo saludos y bueno